Sí, voy a hablar en este tono. Ok. Mi mamá... Necesito que leas algo. No... Me agarra una angustia en la garganta. 12 de enero de 1990. Ese no es el tono en el que me vas a hablar. Ah, bueno. No puedo hablar más. Como que se me cierra la garganta. Necesito que lo leas de vuelta, pero más relajada. 12 de enero... Bueno, basta. Basta. Quieta. Dejame de grabar. ¿Cómo proceder? theno. No. No. Guardara el. No. Máma, sí, sí, sí Máma, má, má Má Máma Máma Máma, miércita ¡Suscríbete al canal!